Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. ¡Elaine Enrique! ¡Elaine Enrique! ¡Gracias! 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 Saludos amigos y bienvenidos a Compartiendo la Visión. Entramos en una época muy bonita que es la época navideña. Pero es una oportunidad para los hijos de Dios predicar sobre el Evangelio, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es el perfecto momento porque ya el ambiente, la atmósfera y el mundo entero está en expectativo con la venida del día de Navidad. Así que no dejen de predicar el Evangelio porque así hemos sido creados y enviados al mundo para traer las buenas nuevas. Y qué perfecto momento que el tiempo de Navidad, aquellos que todavía no conocen de nuestro amado y precioso Jesús. En este programa tenemos un invitado muy especial. Él es uno de los miembros del grupo Villa Real. Y él se llama Abner García y se encuentra en Boston en estos momentos y nos acompaña para hablarnos de este equipo compuesto de tantos músicos, productores, sobre su música. Y lo que están haciendo en estos momentos para llevar el Evangelio en alabanzas y en adoración. Bienvenido Abner García. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio estar acompañándoles acá en este programa tan precioso. Saludos hasta allá a Miami, a toda la gente linda, a todo el pueblo de Dios que nos está sintonizando. Qué bueno, pues la verdad que estoy muy feliz, muy contenta de tenerte aquí. Y voy a hablar un poquito sobre Vida Real Worship. Es la expresión principal de adoración musical de la iglesia bostoniana. Vida Real Internacional compartiendo el Evangelio a diversas congregaciones en Estados Unidos, España, Ecuador, Haití y El Salvador. Abner, háblanos de esto. Pues sí, es correcto lo que estabas compartiendo hace un momento. Yo formo parte de Vida Real Internacional, que es la iglesia donde Dios nos ha permitido estar sirviendo. Y Vida Real Worship es la banda de la iglesia. Dios nos ha permitido grabar un disco recientemente y estamos dándolo a conocer. Y gracias al Señor, pues ha tenido una buena aceptación entre el pueblo de Dios. Creo que es música que nos conecta con la presencia de Dios y aparte lleva un mensaje muy bíblico, muy cristo-céntrico. Amén. Y la banda está integrada por Dilcia Prudencio, directora de la Alabanza y Voz Líder. Juan Carlos Morales, director ministerial y Voz Líder. Carice Morales, Voz Líder. Abner García, que nos acompaña vía telefónica, compositor y arreglista. Y los músicos Brian Torres, Luis Aldana, José Euseda, Raúl Hernández y Juan Carlos Girón. ¡Wow! Eres el compositor y el arreglista de este grupo. ¿Cómo es que llegas a ser compositor y arreglista? ¿Cómo se compone el grupo? Háblanos un poquito sobre lo que es la iglesia. Y bueno, todo lo que está en tu corazón para que podamos conocerte aún más, Abner. Sí, pues sí, mencionaste un grupo de nombres de personas especiales que Dios nos ha permitido formar equipo. Y provenimos de diferentes naciones y hemos venido a coincidir aquí por un plan de Dios, ¿verdad? Ya que no, ninguno de nosotros sabía lo que Dios tenía entre manos cuando nos puso juntos en este lugar. Nos une el amor por el Señor, nos une el amor por su hora, pero también la pasión por la música. Y ese lenguaje tan poderoso que Dios nos ha regalado para poderle adorar y para comunicar también un mensaje al mundo. Dios me permitió el privilegio de estudiar música en Guatemala, que es mi país de origen. Y traje ese conocimiento acá y Dios me ha conectado con gente que cree en la visión de llevar la música a todos los lugares donde Dios nos permita con el avance que la tecnología ha tenido. Y nuestro pastor predica diferentes mensajes a través de series que él está predicando por mes, más o menos. Y él nos trajo una idea hace poco más de un año y nos dijo, quiero que ustedes escriban una canción que vaya de acuerdo con estos mensajes que se están predicando. Y aceptamos el reto, comenzamos a escribir música sin saber lo que Dios tenía planeado. Y ya que habíamos reunido una buena cantidad de estas canciones, Dios puso en nosotros el deseo de darla a conocer a más gente al ver que en nuestra iglesia pues estaba siendo edificada con esa música. Y fue así como ese disco tomó forma y ahora pues es un sueño hecho realidad. Y unieron sus talentos en el 2015. Exactamente. Ahí fue donde Dios nos puso ya el sueño ya muy claro de lo que quería hacer con nosotros. Amén. Y también puedo aprender sobre lo que han escrito aquí de información, que han tenido mucha preparación en el campo de la música, logrando grandes grados del Conservatorio Nacional de Guatemala, Instituto Canción, que es muy conocido aquí en los Estados Unidos, en el área de Miami. Berklee College of Music, también muy conocido, entre otros. Así que hay una preparación divina que Dios, verdad, ha puesto talentos en todos ustedes diversos para componer esta preciosa banda. Y también pues hay preparatorio escolar. Sí, definitivamente. Yo creo que Dios le gusta que nosotros busquemos la excelencia porque trabajamos para un Dios que es el Rey de los Reyes. Y a los Reyes siempre se les ofrece lo mejor en todos los aspectos. El Señor pues dice su palabra que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay una parte que es espiritual, que debemos cuidar un corazón limpio delante de Dios con el cual le podamos adorar. Amén. Pero también habla de la verdad y la verdad tiene que ver con hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Amén. Y la palabra del Señor cuando da el diseño de cómo, por ejemplo, el Rey David trabajaba con los músicos que servían a Dios en el templo, dice que era gente entendida en el arte de la música. Entonces, eso nos obliga a nosotros a buscar una preparación, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde el mundo es agresivo y busca traer productos de excelencia. Entonces, como nosotros que representamos al Rey de los Reyes, vamos a llevar algo que sea mediocre. Amén. Creo que no sería lo correcto. No le honraríamos al Señor de esa forma. Así es. Y por eso hacemos este programa semanalmente, para exhortar al pueblo de Dios y también a aquellas personas que nos ven, que todavía no conocen al Señor, para traer el testimonio de lo que es preparación, la preparación bíblica, pero también la preparación educacional. Y esos dos componentes hacen y traen excelencia a donde quiera que ustedes vayan y donde quiera que los escuchen. Hay una preparación divina y hay una preparación materia, que es muy importante. Y eso exhorta al pueblo de Dios a la preparación, a hacer lo mejor de lo que Dios nos ha dado para bendecir su reino. Así es. Yo creo que Dios nos ha posicionado en diferentes lugares con un propósito. Me recuerdo yo de Daniel, en la palabra del Señor, donde él fue colocado en un imperio pagano, rodeado de gente que era muy preparada en las artes y en las disciplinas en las que ellos se movían. Él puso un reto. Daniel y sus amigos pusieron un reto a estas personas de que ellos no iban a contaminar su corazón. Amén. Pero, aparte de eso, dice que fueron hallados diez veces mejores. Eso quiere decir que no por el hecho de ellos guardarse para el Señor, quiere decir que ellos iban a ser flojos en el área de la preparación académica. Y yo creo que Dios nos ha bendecido porque Él es el dador de la sabiduría. Y dice que si alguien tiene falta de sabiduría, se la pide al Señor. Amén. Y si tú estás desarrollando un arte o cualquier área donde Dios te esté enviando a servir, trata de ser el mejor en eso que el Señor te ha confiado. Y Él se va a encargar de irte promoviendo de acuerdo a esa disciplina, porque la preparación también es fe, es creer que el Señor nos ha llamado para cosas grandes. Y aquí también puedo leer sobre la oportunidad que ustedes han tenido de poder cantar con grandes de la industria musical cristiana, como es Miel San Marcos, Danilo Montero, Cristín de Clario, y muchos más. Ha sido una experiencia muy grata y muy bonita para un ministerio que se levanta en el nombre de Jesús. Sí, Dios definitivamente es el Dios que nos da la gracia para poder abrirnos camino, ¿verdad? Y creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Tenemos poco tiempo realmente de estar trabajando juntos, pero el Señor nos ha ido permitiendo conocer a todas estas personas por un plan de Él. Y creo que ha sido muy edificante conocer en ellos muchas facetas, espiritualmente hablando y también como amigos. Mencionaste a Miel San Marcos, ellos son personas muy especiales para nosotros. Y nosotros creo que también colaboraron en una de las canciones que se llama De Gloria en Gloria. Amén, así es. Es la parte del disco también. Y bueno, Dios irá poniendo cada cosa, ¿verdad? No, y veo también, obviamente, que en el nuevo sencillo que están promocionando, se llama Abriendo Caminos, que acaban de presenciar al comienzo de la entrevista y acaban de escuchar los radios oyentes. Háblanos sobre esta bendición que acaba de llegar ahora a los oídos, ¿verdad? Y a la administración del pueblo de Dios. Sí, esta canción es especial porque está basada en esta parte de la Escritura donde dice que el Señor abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y creo que Dios nos mete a veces a propósito, a situaciones de prueba y de dificultad para enseñarnos que para Él no hay nada imposible y que como hijos suyos somos llamados a imitar la fe que Él tiene. Él es una persona que cree en nosotros, pero a nosotros nos cuesta creer en nosotros mismos y que Él está con nosotros. Amén. Entonces, al no creer nosotros de la manera como Él desea, a veces no vemos las cosas que podríamos estar viendo. Entonces, abrir caminos donde no hay, ¿verdad? Porque mucha gente se dedica a imitar, se dedica a hacer lo que otros hacen, pero Dios quiere que nosotros vayamos y seamos pioneros y abrir camino, ¿verdad? Primero para que su palabra sea predicada y luego para que Él se glorifique en la vida de la gente. Así es, y somos únicos, dice la palabra. Tenemos tantas cosas, ¿verdad? Que Dios ha puesto para que nosotros podamos ser partícipes en llevar la luz al mundo. Cuéntanos un poquito sobre ti, ya que hemos hablado muchísimo sobre lo que es Vida Real Worship, el grupo, pero cuéntanos un poquito sobre ti. Sabemos, obviamente, que eres compositor y arreglista, pero alguna otra vivencia a lo mejor con el Señor o algo que quieras compartir para conocerte a ti un poquito más. Sí, Dios me ha dado el privilegio de formar parte de los pastores asociados de acá del ministerio. Y en ese ministerio que estoy desarrollando, pues Dios me ha permitido servir en otras áreas como es la enseñanza. Estamos desarrollando una escuela teológica en la iglesia. ¡Wow, qué lindo! Y pues tu servidor es una persona que Dios envió a prepararse también en esa área. Entonces, me encanta lo que Dios hace porque Él nos da sueños, nos reta a prepararnos, y luego que ya estamos preparados vienen las oportunidades de Él. Y no hay nada más lindo que poder encontrar el propósito en nuestras vidas y servir al Señor haciendo lo que a nosotros nos apasiona. Y creo que por ese lado Dios me ha bendecido muy grandemente. Soy hijo de pastores, mis papás están en Guatemala pastoreando, y yo estoy aquí, pero estamos sirviendo al Señor y no hay nada mejor, no hay nada más especial que eso. Bueno, le enviamos unos saludos a tus papás. ¿Cómo se llaman ellos, los pastores? Ellos están en Guatemala, mi papá se llama Marco Tulio García, y mi mamá se llama Gloria de García, y están allá también apoyándonos siempre en oración. Bueno, pues nosotros somos escuchados a través del mundo, y ese es uno de los países que nos escuchan, así que es un gusto saludarles desde aquí, desde el área de Boston y de Miami. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos con Abner García, de Vida Real Worship, pero ahora viene el segmento de salud con nuestra bella Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Hola, bienvenidos otra vez a su segmento de salud, Bienestar Único. Hoy quiero contarles un poquito de lo que estamos conversando, la piel. Qué interesante es esto. Cada vez que voy a buscar más información para que ustedes puedan saber un poquito más de ustedes mismos, porque creo que es un desafío para nosotros que el Creador nos haya hecho a la imagen y la semejanza de Él. Es tan bello poder ver cada detalle que Él ha tenido para con nosotros y de habernos hecho como somos. Y estar envueltos en esto que se llama piel, nos hace ver cuán detallado y cuán maravilloso el trabajo de sus manos. Pues así Él lo dice, que Él nos hizo en el vientre de nuestras madres con sus manos. Y esto es maravilloso poderlo bosquejar y a la misma vez verlo con nuestros propios ojos los detalles de nuestro Creador. Volviendo otra vez, como les contaba, de que estamos hablando de las distintas capas que tiene nuestra piel. Que dicho sea de paso, nosotros estamos cubiertos por la piel. Y la primera función que tiene la piel en realidad es proteger cada uno de los órganos, proteger los huesos y proteger cada parte que tiene el cuerpo. Por eso es el órgano más grande que nosotros tenemos. Para ver lo importante que es la piel, les traje también otra vez, me disculpan los radio oyentes, pero a los que nos están viendo por YouTube, estoy trayendo algunas imágenes que los invito a los que están escuchando, vayan a vernos a YouTube. Allí pueden ver también las imágenes que estoy trayendo para que puedan identificar y ver un poquito mejor de qué estamos hablando. La piel sufre también, aparte de todo lo que puede ser un accidente, una cortadura, es la exposición al sol. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta de que hay que proteger la piel. Una piel que está sana es una piel joven, si lo podemos poner así. De hecho es que los invito también a que puedan pasar por Facebook. Allí hay una página que se llama Piel Sana Piel Joven. Y pueden entrar a hacer sus preguntas. Allí tenemos dermatólogos y gente que está muy interesada en dar más información con respecto a lo que puede hacer este pequeño producto que pertenece a Cayán y como les hablo de Florez. Allí van a ser muy bienvenidos con cualquier pregunta que ustedes tengan. Pero volviendo otra vez a la piel, como les decía, es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que aprender y desde pequeños a cuidar la piel. La piel es la que nos envuelve y la piel es la que cuida cada parte de nuestro cuerpo y de los órganos, como les decía. Por eso es que los científicos han estado estudiando mucho qué otras cosas nos pueden ayudar para cuidar la piel. Y entre esas hubo una investigación a una manzana suiza que para sorpresa de nosotros es un poderoso antioxidante. antioxidante que posee esa manzana suiza y que provoca en la piel básicamente que dentro de la manzana, cuando usted la corta, pueden pasar hasta cuatro meses. Y no estoy exagerando, ustedes lo pueden buscar cuatro meses para que esa manzana pueda quedarse negra o café. Y ustedes saben que solamente una manzana que la parte uno y es expuesta inmediatamente al oxígeno se vuelve café. Esta se demora cuatro meses. Por eso es que es interesante que ustedes sepan que Florez tiene estas células madre que consiguieron sacar de esta manzana suiza y eso lo aplicaron a un suero al cual ustedes pueden accesar, como les digo, si gustan ir a www.uniquewellness.kayani.net Allí pueden adquirirlo y a la misma vez también pueden informarse un poquito con más detalle. Pero volviendo, como les decía, a lo importante que es la piel, allí nosotros tenemos que las células madres que se consiguieron de la manzana suiza están ayudando a que la piel pueda mantener y llegar a las células madres que nosotros tenemos en la piel. En este caso, vámonos como mujeres que nos gusta la cara, ok, pero eso puede ser en todo el cuerpo. Pero como nosotras somos, como se llama, guardamos nuestro, como se llama esa vanidad, que bueno, es obvio que nosotras queremos mantenernos más jóvenes. Pero la idea de mantenerse más joven en realidad es cuidarse la piel. Por lo mismo, les estoy hablando de que el suero que tiene Flores tiene una autorrenovación. O sea, es la capacidad de multiplicarse cada una de acuerdo a su función. Las células cumplen una función. Y en este caso, las de la cara, al ir al último, al hipodermis, o sea, al final de las tres capas que tiene la piel, ellas se juntan con las células madres que tiene nuestra piel para poder ayudar a que la célula madre vaya protegiendo la actividad oxidativa que tenemos nosotros. O sea, como les comentaba la semana pasada, estos radicales libres que nos hacen mucho daño en nuestras células. Construye el colágeno, la célula madre. O sea, lo que quiero que entiendan es que es capaz en este momento la ciencia junto con la naturaleza, porque como ustedes pueden ver, les estoy hablando de la célula madre de una manzana. Ellos consiguieron, los científicos, pero la naturaleza mostrando esa maravilla que Dios ha hecho, esta manzana tiene esa particularidad de ser poderosísima, digamos, para poder conservar el colágeno, la elastina y disminuir los signos de envejecimiento, como les decía, reduce también la inflamación y las moléculas de señalización y nutrientes. O sea, nosotros somos un mundo bien complejo, pero lo que me gustaría que pudieran entender y que pudieran captar en su corazón es que Dios nos hizo tan únicos y tan especiales que nuestra piel tiene la capacidad de renovarse, pero nosotros también tenemos que poner como siempre de nuestra parte para que podamos vivir sanos y saludables. Y eso también lo va a estar reflejando nuestra piel. Por eso los invito, como siempre, a llamarme al 305-582-2014. Aquí estoy, su bienestar único, con cualquier pregunta que ustedes tengan. Y no olviden visitarme, por supuesto, en www.uniquewellness.kayani.net. Allí están los productos de Kayani que yo estaré siempre diciéndoles que atrévanse a probarlos, porque es una oportunidad que tienen para su salud y para renovar muchas cosas como las células de su rostro y de todo su cuerpo. Bueno, esto fue Bienestar Único en esta oportunidad. Les agradece mucho, como siempre, Claudia Muñoz. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero seguimos con Abner García, que tiene más cositas que contarnos. Gracias, Claudia Muñoz. Gracias, Claudia Muñoz. La gente linda y en especial aquellos músicos que están luchando por salir adelante, por prepararse. Yo sé que no solamente músicos, sino en general toda la gente que tiene un sueño y que siente que tal vez se está haciendo muy difícil, tal vez no hay apoyo. Muchas cosas pueden venir a nuestra vida que nos hacen creer que no vamos a poder alcanzar lo que Dios nos ha mostrado. Pero quiero dejar en tu corazón el reto de ser diligentes. Cada vez que Dios llamó a un personaje en la Biblia, Él llamó a alguien que estaba ocupado, que estaba trabajando. Puedes pensar en el rey David, el Señor lo ungió como rey siendo un pastor de ovejas y era el mejor pastor de ovejas. Cuando el Señor lo llama cuando el Señor lo llama cuando él está siendo obediente, llevando un mensaje de su padre a sus hermanos. Puedes pensar en cualquier personaje. Los discípulos de Jesús los encontró pescando, o sea, siempre el Señor llama a gente que está trabajando y está luchando por avanzar. Y lo más importante es que tú le creas al Señor, que creas en lo que Dios te ha dado y que sigas adelante a pesar de la oposición o lo que puedas ver tú. Con tus ojos, creele al Señor que dice que Él está contigo y que no te desamparará. Guau, gracias Abner por esas bellas palabras. Nos despedimos ahora, los bendecimos y hasta la próxima, el martes a las 8 nos vemos. Amén. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, compartiendo la visión.